Hora de enfrentar su primera tentación. A lo largo de los próximos 18 días, nuestro grupo se verá tentado con formas más fáciles de hacer la ruta. Pero ya sabemos que todo tiene un precio. Tenemos una tentación ahí arriba. ¡Tentación! Tomar un atajo hasta su primer campamento les costará 3,000 dólares a cada uno. El libro de las tentaciones. ¡Sean fuertes! Odiaremos este libro. Aquí está. Bienvenidos a la ruta fácil. La ruta que tenemos por delante atraviesa un campo de difíciles y ardientes dunas de arena. ¿Por qué no evitar todo ese dolor y ayudarse con la ruta fácil? Súbete a ese vehículo y tú y tu mochila serán llevados al próximo campamento. Cada uno decide cuál camino quiere tomar. El precio está a la vista. Son 3,000 dólares. ¿Lo toman? No, claro que no. ¡Dinero de mierda! No haremos eso. Todos seguiremos adelante. Nadie va a tomar la ruta fácil. Sí, nadie irá por el camino fácil. Todos queremos irnos a casa con mucho dinero, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cómo te sientes ahora, Lani? Bueno, nadie me preguntó. Ustedes deberían preguntarle a cada uno. No asumas cosas por mí. Pregúntame. No te enojes. Nadie está asumiendo. Pero queremos hacerlo juntos. Nadie tomará la ruta fácil. Tienen que preguntarme primero. Esa elección es individual. Así fue. Nos preguntaron. No nos obligaron. No lo discutimos. Lo decidieron. ¿Lani quieres tomar la ruta? Porque todos somos lo que quieres. Yo solo te pido que por favor no lo asumas por mí. Ok. Si quieres, toma la ruta. Me tienes que preguntar. Bueno, toma la ruta fácil, si eso es lo que quieres. No, no, no lo tomaré. El resto tomará este camino. No, no lo haré. No digas eso. Lo que Lani dice es que todos necesitamos que se nos pregunte individualmente. Lani estaba tentada de seguir la ruta fácil. Pero no gastaré 3,000 dólares de mi dinero para tomar un p*** atajo. No lo haré. Intentemos hacerlo lo más fácil posible. Todos me están haciendo a un lado. No me importa. Y si siguen así, me voy a frustrar, me convertiré en un estorbo y me gastaré todo el dinero. Dijo que sería más fácil. No va a ser más fácil. Hay más colinas. El atajo habría estado bien. Las dunas nunca se acabarán. Siempre aparece una más, y otra más, y otra más. Aún así espero que pronto lleguemos al campamento. Si quieres que vaya más rápido, dame una nalgada. Oh, qué difícil. Miren, es el lugar. Oh, ya era hora. Llegamos. Finalmente, el grupo llega a su precario campamento con instalaciones básicas. Sí, tendrán que hacer sus necesidades en una cubeta. Pero hay otra opción mucho más atractiva. Hay otra tentación. Y es una tentación que estará disponible en todos los campamentos. Ocho mil dólares. ¿Alguien quiere? No. ¿Alguien quiere aceptarlo? No. No es mi debilidad. Tengo otra debilidad. ¿Y cuál es? No es esta. Lápiz labial. Lápiz labial. Chicos, que alguien encienda el fuego. ¿Quién tiene las cosas en la tienda? ¿Puedo usar eso? Creí que tendría mi propia tienda, no voy a mentir. No es agradable dormir con desconocidos. Entiendo que hará frío, pero es raro, porque los acabo de conocer. Oh. Somos como un grupo de idiotas que no saben lo que hacen. Nadie sabe. Hemos elegido nuestras propias toallas y no vamos a ninguna parte. Ya ha empezado a oscurecer, hace frío. Hay que darse prisa. ¡Oh! ¡Oh, mierda! Mi primer día y rompí la tienda. Debo ir al baño. ¿Has cagado en una puta cubeta? Lo haré ahora, supongo, pero ¿tengo mi puta propio cubo? No se puede mezclar la popó de los participantes. Eso es muy asqueroso. Estoy lavando mi ropa interior. Esto tiene mal olor. Huele a orina. Este jabón huele bien. Aquí falta. Termina con esa esquina. Perfecto. Eso servirá. Gracias. 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 Gracias.